Aquí recordando con su música a Luis Terror Díaz el día de su cumpleaños y tenemos con nosotros en este momento al presidente de FENABANCA, la Federación Nacional de Bancas de Lotería, el señor Rubén Jiménez. Adelante, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, lo teníamos invitado para una mesa hace unos días y la verdad es que ha llamado mucho la atención cuando hemos ido conociendo un poco más de los intríngulis de esta Operación 13 con las medidas de coerción y todos los involucrados que todavía me imagino que saldrán más con el paso del tiempo. Pero hemos escuchado que ha habido un desbanque o han desbancado a la banca o a parte de la banca con 150 millones de pesos, hemos oído 500 millones de pesos, es así que se ha ido variando. Según la fiscal más de 500 millones. Entonces, pero ellos han dicho en un momento 150 millones, después dijeron 200. Queremos saber exactamente si hay una idea de cuál ha sido la magnitud de la estafa. Número uno, cuántas bancas han sido afectadas. Ustedes son más de 30 mil afiliados, tengo entendido. Y por último, si esto ha ocurrido antes, porque también llama la atención, esto parece ser un lío entre banqueros debido a las personas involucradas. O sea, el mismo director de la Lotería Nacional, administrador de la Lotería, que es un banquero, y el William Rosario, que fue presidente de Fena Banca, la misma oposición que ocupa usted, como los que han orquestado esta gran estafa. Buenas noches. Son muchas preguntas juntas, él se me queda mirando así con esa cara. Si no, yo trataré de ver cómo puedo apuntarla todita, a ver de qué forma. Pero sí, que básicamente, primero que todo, muchas gracias por invitarme, buenas noches. Para mí es un placer tener la oportunidad de poder arrojar un poquito de luz. Porque hay cosas que se dicen, cosas que yo sé, y cosas que a lo mejor, aunque sepa, son informaciones que yo no manejo de manera fidedigna. Y de tal forma no voy a decirlas. Básicamente, la primera pregunta es que cuántas bancas fueron afectadas, fue una de las preguntas que le hicieron. ¿Cuál es la cantidad de dinero que se está manejando? Lo que pasa es que ese tema del dinero, de que se habla de 500 millones de pesos, oscila entre bancas que ya han reportado, porque nosotros por FENA Banca hemos recibido unos 15 propietarios de bancas que ya han reportado sus pérdidas de manera formal. El Ministerio Público también recibe, nosotros hemos sido prácticamente un canal de recepción de esas denuncias, pero el Ministerio Público también ha recibido banqueros que han ido directamente allá. Entonces, nosotros sí hablamos de unos 100, 150 millones de pesos en base a la información que hemos recibido nosotros. ¿Esos otros banqueros no forman parte de la...? Sí, lo que pasa es que tienen la opción tanto de pasar como FENA Banca, como ir directamente al Ministerio Público. Que de hecho, varios fueron a poner una caja formal. Sí, varios fueron. Por ejemplo, nosotros no tenemos esa información todavía a la de ellos. Que de hecho, yo le estaba escribiendo cuando la chica me llamó y a uno de los procuradores a ver si podíamos cruzar eso para yo traérselo a usted. Estás hablando de 500 millones. Pero no lo recibí. Sí, pero también se habla de unas jugadas que se hacían en el mercado informal, que es un mercado informal en Estados Unidos. Y yo entiendo que ahí es que ellos hacen el híbrido de los 500 millones. O sea, suman lo de aquí, cogen lo de allá, lo cambian en peso y dicen 500 millones. O sea, creo que por ahí queda el asunto. Bueno, el hecho de que tanto el ex administrador de la lotería como el otro imputado, también señalado como de ser las cabecillas de esta estafa, William Rosario, hayan pertenecido a FENA Banca, evidentemente les da un entendimiento del negocio, un manejo de la información de cómo funciona el negocio. ¿Cómo lo ven los dueños de bancas que se han comunicado con ustedes, que se han querellado ante el Ministerio Público? ¿Ven esto como un tumbe? Bueno, realmente es un, pudiéramos decir que un tumbe es una acción, es una acción, ¿qué diríamos un tumbe? No creo que la palabra sea un tumbe, es más bien que es un fraude, ¿entiendes? Pero es un fraude, lo que ella está diciendo es lo mismo que decía yo, y lo que uno piensa cuando ve esto, óyeme, son ellos mismos, es entre ellos. Que eran personas que pertenecieron a la misma organización. Mira lo que pasa, porque tenemos que, vamos a poner unas cuantas cositas claras para que nos entendamos. William Rosario fue presidente de FENA Banca, lo que soy yo hoy. Es banquero, pero Michel Dicent no es banquero, Michel Dicent era empleado de la Federación de Bancas, vocero. Michel Dicent se asocia en dos empresas donde hay banqueros, pero no tiene bancas. Está asociado. Es como que ustedes, por ejemplo, le planteen a uno de sus empleados la oportunidad de invertir en el canal. Sí, están asociados. Es asociado. Bueno, pero él tiene acción. Pero no, pero no era, no era banquero. Bueno, esas dos empresas realmente no están funcionando en ninguna de las dos. Esas empresas se crearon con el objetivo de aglutinar dueños de bancas y ahí hacer economía a escala, entre otras cosas. Pero él no es banquero. Pero el otro sí. El otro sí es banquero. Y el otro se describió como el cerebro de la operación y fue presidente de FENA Banca. ¿Hay algún problema? ¿Se sabe de situaciones entre banqueros conocidos para que incluso la denuncia de todo esto y el video que dieron a conocer fue un banquero? Fue un banquero. Me llama a mí y nosotros entonces hacemos ya la denuncia de manera formal. ¿Al Ministerio Público? No, no. ¿Y a dónde? Fuimos a la lotería. Ajá. Yo voy y me siento y le digo. Sí. Exacto. O sea. Pero cuando usted vio que un ex presidente de FENA Banca, ustedes no han investigado qué es lo que hay. ¿Cuál era la intención ulterior? No, porque la intención está clara. No, pero es dinero. Pero es muy interesante porque cuando usted va a la lotería a mostrar lo que han descubierto, ¿cuál fue la actitud del administrador? La actitud fue básicamente lo que pudiera hacer cualquier persona en ese cargo. Él se sumó al proceso y al día siguiente nosotros fuimos al Ministerio Público y denunciamos, hicimos la denuncia en conjunto. También se habla de una lista de bancas intocables que había elaborado la propia mafia. Pero ¿desde cuándo está enquistada esa mafia en la Lotería Nacional para tener un cálculo más o menos de cuánto dinero se ha perdido? ¿Y cómo piensan ustedes resarcir esas pérdidas a las bancas? Si es que se lo van a resarcir. Mira, el tema desde cuándo, nosotros no podemos, eso no lo podemos determinar. Porque yo, por ejemplo, manejo informaciones que las conocí, como por ejemplo el caso de las bancas que no se podían tocar. Que yo lo escuché estando sentado en la audiencia, que yo nada más me hice como ¡guau! Y usted se da cuenta que hay unos que sí y otros que no. Pero ¿qué pasa, o sea, en ese uno que sí y otro que no? De ser así, porque eso es la información que se da, a veces, por ejemplo, bueno, es que yo no quiero que toquen a fulano porque es mi amigo. A este no, a este y a este. O a este sí porque lo quiero perjudicar. No, porque en realidad tú solamente, o sea, la información es que se sacan esos cuatro. Pero con esos cuatro afuera estamos todos dentro de lo demás. ¿Y quiénes eran los otros cuatro? No sé si me entienden. ¿Quiénes eran los cuatro afuera? Con esos cuatro afuera están vulnerables todos. Rubén, ¿quiénes eran los cuatro? Era el consorcio de Banca OM. Ese es el del diputado Omar Martínez. Exacto, el consorcio de Banca Ortiz, José Lito y Quisqueya. Esos cuatro fue la lista que dio él. Esas eran las cuatro que ellos dieron instrucciones de no jugar a él. Que no se tocaran, que no se tocaran. ¿Usted sabe algo más de lo que ustedes han podido saber extracurricularmente, como dijo usted? ¿Cosas que yo sé que están constatadas? Bueno, ¿qué te digo? Nosotros básicamente, tú sabes que el Ministerio Público hace una investigación mucho más profunda. Sí. Nosotros básicamente nos limitábamos a, nosotros fuimos un enlace, no un enlace, un canal de información. Porque el Ministerio Público nos pedía siempre cosas, que una certificación de esto, que aquello. Nos entrevistaron, pero las informaciones que nosotros tenemos son las que ya ustedes manejan. Porque al estar ahí, uno tuvo la oportunidad de tenerla de primera mano porque nosotros estábamos como parte afectada y estuvimos en los dos, en las dos audiencias de la medida de coerción. Mire, según ha dicho el Ministerio Público, hasta ahora lo que se han recuperado son dos millones y pico de pesos. Nada. ¿Ustedes tienen esperanza de que se recupere algo de lo que se perdió en esa jugada del número tres? No, y cuando se habla de indemnización, como se ha solicitado, y lo que tú mencionabas, resarcir es lo mismo. ¿No? Sin mirar de dónde, de quién. Mira, hasta ahora el Ministerio, exacto, el Ministerio Público no se ha pronunciado, no nos ha llamado para decir de dónde van a salir los cuartos. Pero en realidad, quienes tienen, o sea, la persona que, yo estaba sentado con él, y cuando, y él había perdido como algunos 500 mil pesos, más o menos. Y cuando él escuchó, que vean dos millones y pico, me dice, bueno, ahí están los míos. Los míos. Yo vengo para acá, que me entreguen los míos de una vez adelante, y yo soy el primero, porque yo fui que denuncié. Pero, lo que se entiende, lo que nosotros entendemos es, que las personas que cobraron su dinero, y que fueron instrumentos, porque mira qué pasa con esto, esto es un asunto un poco complicado. Si tú, como jugador, vas a una banca, y tú vas y juegas a esa banca, legalmente, ¿cómo tú le dices a esa persona? Porque a veces tú puedes escuchar, y tú te sacaste y cobraste. Ahora, los actores, los actores. Sí, hay que demostrar que pertenecías a la mafia. Exactamente, o sea, hay que demostrar que a tú pertenecías, ¿entiendes? Por ejemplo, como el señor que fue a jugar, que él claramente se reunió, y fue, o sea, si él jugó, él tiene que devolverlo, porque tú jugaste, porque tú sabías lo que iba a salir, y tú sabías que había una mafia, y tú era parte de ella. Exacto, claro. Pero, ¿cómo le cobran a esa chica que fue a jugar? La mayoría no baja más. Que fue a cobrar, o sea, ¿cómo? De hecho, de hecho, de hecho, yo he hablado con propietarios de bancas, que perdieron dinero, que dicen, no, yo no voy a afectar a mi marca, diciendo que este o aquel, porque a lo mejor puede ser más lo que pierdan por su nombre, a lo mejor diciendo, ¿cuál es tu nombre? Camila. Que Camila. Sabía. Que Camila sabía, y Camila es una buena clienta, que siempre vaya a darme yo a hacerme loco, porque cuando viene a ver Camila me desprestigia, y sale diciendo que yo no le quise pagar, o sea, es un asunto. ¿Ese mundo de ustedes es un mundo que ha generado a lo largo de los años? Es un mundo raro, como la canción de Luis Miguel, un mundo raro, como la canción de Luis Miguel. Que ha generado tantos comentarios, indignación, preocupación, y uno de los comentarios que más persiste es que las bancas son un escaparate, yo creo que para cerrar, de lavado de dinero. En República Dominicana. Que cómo es posible que haya tantas bancas en este país, una al lado de otra, un pueblo que tiene tantas necesidades. Incluso se ha dicho que la Lotería Nacional ya no tiene razón de existir, que el padre vigine en un momento en el siglo XIX, por otra razón, igual que en España y en otros países. Pero que a estas alturas el gobierno no debería estar detrás de un negocio de apuestas. ¿Qué medidas ustedes, porque cuando usted asumió, usted dijo, vamos a asumir algunas medidas para lavar la imagen del sector? Es un sector sumamente poderoso, evidentemente. Esto del lavado es persistente. Mire, lo primero, a mí me encanta cuando me hacen ese tipo de preguntas, me fascina. Porque el organismo encargado de que esas cosas estén adecuadamente, de que se manejen correctamente, ¿cuál es? Una lotería. No. No, Hacienda. No, Hacienda. Es el Ministerio de Hacienda, o sea, todo lo que pasa en el negocio de las bancas de lotería, bueno o malo, tiene un organismo regulador, que se llama Ministerio de Hacienda. Pero hay muchas ilegales. Y si es lo mismo, todo lo que está sucediendo, vamos a cumplir dos años ahora en esta gestión, y hemos hecho infinidades de reuniones con la nueva administración. Hemos llevado protocolos, nos hemos reunido con el Presidente de la República, y nada de lo que nos han presentado se ha cumplido, nada de lo que nos... Lo único que nosotros estamos pidiendo es que nos regulen, que no es necesario que hayan tantas bancas, porque lo que pasa es que estamos... Tenemos un mercado ya saturado de bancas, donde tú no puedes ofrecer empleos de calidad, entre otras cosas, pero lo más fácil es decir, no, que las bancas de lotería son esto. No, nosotros confiamos en el gobierno dominicano hace 20 años, en el Estado dominicano, y legalizamos nuestro negocio, pero no había ni un 20% de la cantidad de bancas que hay hoy. Y ustedes salen mañana en la calle y ustedes encuentran una banca. Eso está total. En cada esquina. Entonces yo le voy a hacer una pregunta. Nadie ve eso. O sea, que el gobierno no está viendo qué se está pasando. Vamos a hablar de cosas como son. O sea, este es un asunto que no son los dueños, los banqueros, los dueños de bancas de lotería. A ustedes les perjudica también la parte ilegal, el gran sector ilegal de bancas que hay. Pero claro, porque en caso uno pagan impuestos, estos no pagan ni evaden. O sea, que el gobierno, yo quisiera como, yo siempre que voy a un programa a tratar estos temas, yo quisiera como que también un día me inviten a un programa especial, donde podamos hablar las cosas claramente y decir todo lo que envuelve esto también. Hay una mafia. ¿Lo vamos a hacer? ¿Vamos a hacer una mesa sobre eso? También, que cobraba 3 mil pesos. Excelente. ¿3 mil pesos por permiso? No, 3 mil pesos para dejarte operar. ¿Quién era ese? ¿Un peaje? Un peaje. ¿Quién era ese? No, 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 es que hay una mafia que te cobra por dejarte operar las bancas ilegales. ¿Esa mafia dónde está? ¿Dónde está? Entre el Ministerio de Hacienda y los dueños de bancas de lotería. Y los dueños de bancas. ¿Y ustedes me han denunciado eso? ¿Cuál es la respuesta? Claro, ninguna. Bueno, pues este es un momento. Entonces vamos a hacer un programa. Con el cambio de gobierno sería bueno que también cambiara esto porque... O sea, los dueños de bancas de lotería tenemos la necesidad de que esto se... Es más, yo prefiero... O sea, a mí en una ocasión alguien, no sé si fue que el Ministro mandó a decir que le iban a cerrar todo. Yo digo, está bien, cerrar la todita. Si ese es el punto de cerrar todo. El Ministro de Hacienda actual. Actual. Si usted entiende que la solución está en cerrar la cierra y la toda, pero hagan algo. Hagan algo. O sea. Que se haga algo. O sea, nosotros necesitamos realmente que esto se arregle. Porque nosotros queremos, aspiramos a un país distinto. Bueno, por lo menos ahora ya se ha destapado el fraude. Gracias a esa denuncia. ¿Qué? Vamos a seguir mejorando cosas. Ustedes son los que tienen que ser proactivos. Ustedes son los que saben todo. Y a seguir denunciando si aparecen cosas así. Muchísimas gracias por habernos visitado en el día de hoy. Por habernos dado a conocer un poquito este mundo. ¿Cómo fue que lo definió? El mundo raro. El mundo raro de la banca en República Dominicana. Y vamos a seguir con el tema. Un día de esto vamos a hacer esa mesa. Perfecto. Para tratar de dar a conocer a la gente todos los detalles oscuros y los claros que los vean. A mí me encantaría participar. Gracias por su disposición. Señores, hacemos una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de Familia Feliz. La posibilidad de que los dominicanos tengan una vivienda. Todos aquellos que jamás han soñado con esa posibilidad. Vamos a ver de qué se trata este proyecto. Ya regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.